Esto es, me pagaste, me pagaste mal, báilalo, con el estilo de corpista, la Karimán Disco Centro de Aninza Me pagaste mal Y ahora, con más fuerza, seguimos para adelante con la bendición de Dios, Darwin Torres y la Karimán Brasenca Para la cevichería Pedrito, ese amigo de chula, para Disco Centro de Aninza Y mucho cariño, para H&A, Sofetaje en Valorant Para Parriada, Koyuki Planeta Belén, felicidades, cuatro añitos Y esa primicia, Disco Centro de Aninza, me pagaste mal Báilalo, báilalo, con el estilo de corpista, ¿por qué me abandonaste? Jugaste con mi amor, y ahora queré regresar ¿Por qué heriste mi alma? Destruzaste mi corazón Y ahora dices que me amas Tú quieres pedir perdón Te arrepentirás, te arrepentirás, tú no volverás a mi brazo nunca más Porque siempre te fui fiel Y tú me pagaste mal Te arrepentirás, te arrepentirás, tú no volverás a mi brazo nunca más Porque siempre te arrepentirás, tú no volverás a mi brazo nunca más Machelero de la noche Arriba la cerveza, arriba la cerveza Arriba la botella, la botella Y sé Buenas tardes, Fernanda Se vincere, Pedrito No hay más Sonido que es loca ¡Lávido! ¡Lávido, tío! Bajardo, el tiempo está ¿Por qué me abandonaste? Jugaste con mi amor Ahora quiere regresar ¿Por qué heriste mi alma? Disfrútate mi corazón Y ahora dices que me amas Tú quieres pedir perdón Te arrepentirás, te arrepentirás, tú no volverás a mi brazo nunca más Porque siempre te fui bien Y tú me pagaste mal Te arrepentirás, te arrepentirás, tú no volverás a mi brazo nunca más Porque siempre te fui bien Y tú me pagaste mal Me pagaste mal Y la palma arriba, la mano arriba La palma arriba, la mano arriba Porque solo tú me pagaste mal Me pagaste mal Y para mis amigos de la Unión ¿En dónde está la gente de la Unión? Pronto estamos en la Unión Para la gente de la Arena ¿En dónde está la gente de la Arena? Pincha número uno de la Caniba ¡Venga! Disco Centro Dalí ¡Sabe!